Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Vamos un poquito con el pomelete, bueno no, vamos un poquito con lo que sea, porque en el fondo me da igual Vamos a ver, vamos a ir directamente a las misiones Todavía nos quedan misiones, eh Lo que pasa es que con todo lo que ha salido, pues evidentemente hay que comentarlo, hay que verlo y demás Por cierto, una cosa que no comenté en el vídeo de ayer, evidentemente ya os dais cuenta muchísimos Le aumentaron la vida a 75 puntos por fin al zombidito Metieron más eventos en el mapa del patio Y también pusieron una versión nocturna del mapa de nieve de jardines y cementerios Que siempre se me olvida como se llama, pero sabéis cual es En el que hay vallenicas y cositas ahí por el principio Vamos a hablar directamente con Davebot 3001 que es mudo, vale Mola, yo soy el nuevo y mejorado, bla bla, esto es lo mismo que vivimos la otra vez Así que nada, pasando del tronco Dice, protege los regalos de Dave y no dejes que los zombies arruinen el día de Leaf Casi se me olvida, feliz día de Leaf Dave el loco compró regalos para todos los agentes de Leaf Esperó que consiguiera la tarta deliciosa que pedí Espera, el agente tronco acaba de traer información Los zombies quieren arruinar el día de Leaf Parece que robaron algunos de los regalos Vamos Feliz día de Leaf Beba Vale He hecho un vistazo a los regalos alucinantes que traje para la pandilla Vale No hace falta Ahí estamos Hombre, hay un pomelete Vienen piratas Protege los regalos La pomelete, pomelete Dios, ¿sabes? Vienen piratas ¿Dónde están los piráticas? ¿Dónde están los piratas? ¿Estos son los piratas? ¿En serio? Son caracubos Ah, bueno, he visto caracubos piratas Sí Míralos Bueno, tú el zombidito está flipando Qué casualidad Que justo me pongo esto Y sale un... Y es pomelo el que me ayuda Madre mía Madre mía, tú la cantidad de vida que tienen estos Es una cosa increíble Mira, mira, mira Qué chulo el piratista este, tío Venga, ya vamos Vamos a permitir que destruyen los regalitos Ay, si tuviera el... 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 El pemelocotón ahora Ah, para sacarme el trofeillo que me queda de esto Nada más Vamos a esperar Vamos a esperar Que así me saco uno ya Ahí estamos Aturdido Perfecto Defiende los regalos ¿Dónde hay más? Ah, aquí Vámonos Vale, ahora con la mazorca Claro, están todos los agentes, evidentemente Mmm, carayama por ahí Cuidado Vale Vamos a ver, un poquito de cuidado Un poquito de cuidado Un poquito de cuidado Vamos a colgarnos hasta así Porque tardamos menos, la verdad Ahí estamos Cuidado, cuidado Mordisco, capitán Mordisco Fuera Venga Supongo que será con cada uno de los agentes, ¿no? Ah, es por tiempo, además Buah ¿Qué pone? From day Pues me subo Ahí estamos La verdad es que no viene nadie ahora mismo Vale Perfecto Por mí me he encantado la vida, ¿eh? Quedará el último, me imagino Creo O quiero creer ¿Ves? Ay, no dejes que esos zombies ensucien mi regalo ¡Uuuh! Te remiento Es que esa personalidad la odio tanto, tío No puedo Qué prepotente es, tío La rosa En serio Venga Vengo a ayudarte Porque no me queda otra, ¿eh? Rosa Yo entiendo que ahora estás muy dolida Pero es lo que hay A ver, capitán Mordisco Ahí estamos ¡Hola! ¿Qué tal si me hagas un poquito ahí detrás? ¿Sabes? Me voy a eliminar, ¿sabes? Porque la rosa no hace nada No sé lo que te digo Pero vamos a ver Que no puedo hacer nada Me va a matar ¡Mira la rosa! ¡Ahora! ¿Y la mazorca qué, tío? ¿Qué tal? Eh, rosa Cuando quieras ¿Sabes? No sé, menos mal Por lo menos se recupera un poquito de vida Algo es algo ¿Cómo ocurre el zombistain, tío? En serio ¿Cómo ocurre, tío? Mira, los están aquí todos, tío Venga Madre mía lo que aguantan, eh Es una cosa increíble, tío Cuidado y todavía no le hemos destruido el barrilete, tío Madre mía, chaval Los piratas robaron el regalo de Daybot Dirígete al muelle Pues al muelle, vámonos Vámonos al muelle Vámonos al muelle A ver, por aquí ¡El pepino táctico! No sé, aquí no hay nada Vale ¿Este no es el barco? ¿De Garden Warfare 1? Sí, yo creo que sí Tiene toda la pinta No me he enterado que ha dicho Dave De Puerto Scaliwa Vale Tendré que entrar, digo yo, ¿no? ¡Tenemos que recuperar el regalo de Daybot 3000! ¿Y el de 3001 qué pasa, eh? ¡Pepino táctico! Ah, vale Ah, será la siguiente misión, vale Perfecto Iniciando el saludo Número 443 Ah, qué bueno de aceptar De nuevo tu presencia Operaciones especiales Dirígete a las arenas arenosas Necesitamos localizar el regalo robado Del día de Leaf Madre mía, tú Uno de nuestros exploradores Maíz avanzados Fue capaz de señalar La ubicación de mi regalo robado ¿Y el del otro qué pasa? La buena noticia Es que sabemos dónde está La mala es que está Rueda de piratas Tienes que dirigirte a las arenas arenosas Derrotar a los zombies, piratas Y recuperar el regalo Curiosidad de los piratas A los piratas les gustan los dulces Fin de la curiosidad de los piratas ¿Estás preparado para continuar? ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Arenas arenosas Veamos Voy a poner Es que me gusta mucho este personaje Me encanta, tío Me encanta, o sea Me encanta ese girasol Más que el vampiro Más que todos Este, este Vale Vamos a ver Por aquí Vamos esto por aquí Eso no Bueno, el girasol soy yo O sea que Venga, vamos a poner Uno de cada Tenemos que plantar por aquí Vámonos Planta un jardín Para traer a los piratas No puedo evitar hacer esto En serio Cada vez que juego una partida Multijugor Siempre doy Donde están los Siempre No puedo evitarlo Ya sé que no puedo conseguirlo más Pero me da igual Es que me hace gracia Como viene, tío Parece de maragüero Está malito Con nuestro jardín Malito Vale, pues vamos a poner Tengo poquito Tengo que comprar cositas de estas Ahora que lo pienso Yo creo que con esto Vamos bastante bien Que eran por enseñar personajes Ahí vamos despacito Pero este personaje Ya os digo que mola mucho Este ya sabéis que me encanta Y este también me gusta bastante Vamos ahí un poquito Míralo tú El zombie está ahí Buena por los aires Al zombie Volví a la de misión O no Perfecto Es curioso, ¿no? Piratas en Egipto Aquí En vez de... Claro, es que no hay un mapa De piratigas En este juego Venga Dios, como me encanta, tío ¿Dónde va usted, caballero? Está 20... Bueno, de repente hay una tormenta de arena Iba a decir ventisca, eh Ya te vale, Zig, tío Ya te vale Ventisca, tío Supongo que será como siempre Las cinco oleadas Como siempre, me imagino Lo, 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 lo What? What? Es verdad Es lo que ha dicho Está malito Míralo ¿Qué narices le pasa, tío? Cómo me gusta este lanzaguis antes, tío Muchas ganas de poder hacer Cada uno de los vídeos De cada uno de los personajes, eh Wow, wow, wow De los que quedan Todavía por enseñar Qué ganas, en serio Es que me encanta Me encanta Me encanta el Petro, tío El Rockpea Yo es que le llamo Según el nombre que más me gusta Ya sabéis que yo le llamo En inglés o en español Según me dé O en mi propio nombre Que normalmente suele ser eso Vámonos ahí De que sí Qué buena es la Yeti, tío ¿Qué va a pasar aquí? Por cierto Es como la Mona Lisa, ¿sabes? La calavera Me va persiguiendo Es como estas plantas En los juegos de Play 2 O Play 1 Que para que tuviese Todas las caras posibles Te giraban sobre su propio eje ¿Sabes? Para que siempre las vieses igual Pues lo mismo, tío ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Ha sido la palmera Lo que me ha hecho eso? ¿Qué te pasa, tío? Los pies, muchachos ¿Qué te pasa, tío? Claro, como está atravesando el suelo Se le ven los pececicos ahí En verde, tío Como si llevase una, yo que sé Unas deportivas o algo, tío ¡Rockpy! Ahí estamos Eso, eso Cúrame, cúrame Vamos a ponernos un poquito ¿Por qué narices? A veces le cuesta cambiar de personaje, eh Por alguna extraña razón Gracias ¿Qué pasa, que no? Ah, eso te iba a decir Digo, madre mía Digo, ¿qué pasa? Me están quitando todos Lo bueno de este girasol Es que te puedes meter ahí Un poquito a saco Y si vas eliminando Pues al final te vas curando tú solo ¿Sabes? Un poquito ahí Ahí, 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 ahí Di que sí Me gusta mucho disparar desde la cadera Me gusta muchísimo Sin apuntar ahí Me parece muy cómodo Con según qué planta, eh Bueno, zombie Da igual Con los soldados, por ejemplo No suelo apuntar mucho A no ser que estén un poquito de distancia Siempre suelo disparar así En círculos, ¿sabes? Y desde la cadera Venga, a ver ¿Qué queda? Oleado a cuatro Quiero ver qué pasa con el jardín, chico Fuera de aquí Creo que duran, eh Increíble, tío Buena, buena Barbacoa, barbacoa Muy buena esa La barbacoa Saltemos un poquito Me gusta mucho Esto de saltar Y ir disparando Es que con este personaje En especial Es brutal, tío He hecho de menos a lanzaballas, eh Debo reconocerlo Los de Cheto Me imaginaba Era, era Es obvio que no iban a estar Eso va por acuerdos Contratos y demás Si era para Garden Warfare 1 Pues a lo mejor Hacen algún contrato Con alguna nueva O vuelven a hacerlo Y los traen O petas a ver el qué, ¿sabes? Pero lo que me llama la atención Es lo de lanzaballas, tío Atranca las escotillas Se aproxima una tormenta Se le echa de menos al pobre Qué roto estaba el lanzaballas, eh Cuando salió Madre mía, tío Eso estaba roto Qué roto, tío No veo nada No veo nada Venga, en toda la carita ahí Troca, 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 troca Me gusta como se quejan, eh Cuando le estás ahí Hacen ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! Me das en la cara No, hombre, mazorca No, no me caigas, tía No, da igual No pasa nada Esto está solucionado ¿Dónde está? ¡No! Espérate que llego ¡No te pongas en medio! ¡Ojo! Es que vaya sitio Donde ha caído ¡No! Maldito rockpeak Que se ha puesto en medio ¿Otro más? Bueno, pues ahora con este ¡Joder mío! ¡Cuánta vida tiene! ¡La vida! ¡Vete, vete, 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 vete Y cúrate Ve eliminando y cúrate ¡No! Carnívora Yeti Ven aquí ¡Madre mía! ¡Cómo revivo, cómo revivo! ¡Cómo curo! Ahí estamos, ahí estamos ¡Dí que sí! Autocuración máxima Da igual, el jardín Pasando un poquito Bueno, no, la verdad es que no ¡Ja, ja, ja! ¡Dígale! ¡La cantidad de vida que tienen! ¡No! Se cargan a este primero Ahí estamos Vale, menos mal Por lo menos se carga eso ¡Ya saco! Bueno, me voy a cargar primero este Bien A ver, ¿qué le pasa al jardín? Ven aquí Que te voy a curar Por todos los pancakes Ahí está el regalo De DaveBot Pero si no hemos A ver el regalo Pero si ¿What? Pero si no hemos Yo pensaba que íbamos a entrar en el barco, tío Bueno, pues nada Vamos a abrirlo A ver qué es lo que ocurre Porque qué curioso Que a los otros no los abro No los he abierto Pero este sí Está maligno ¡Oh, anda! Que no se nota ¡Tú! Le regalé al DaveBot ¿Un pirata crujiente? Y no un pirata crujiente Madre ¿Qué quería? ¿Un pasto crujiente Y no un pirata crujiente? Madre Pues qué locura ¡Huele a tú! ¡Qué guapo, tú! ¡Hola! Me hace gracia el parche Es muy pequeño Para su cabeza, tío ¿Esto cuánta vida tiene? ¡Oh, Dios mío! Vaya, este tipo es duro Deberíamos huir Ya vamos, ya te digo ¡Espera, espera! ¡Perdí mis llaves! ¡Guapo, guapo! Pero tengo que ir a algún sitio En concreto Defender Nada más que esto, ¿no? Madre mía No le bajamos nada Nada, nada Nada de vida, tío Cuidado Tenemos que esperar El minutito este Ropi, por favor No te vayas muy lejos Que luego pasa lo que pasa Aunque es el que más A salvo está, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, muy buena esa! Primero que duran, ¿eh? Increíble, tío ¡Ostras! Bien ¡Bien! ¡Madre mía! Ni con un golpe directo De la ZPG Mazorga Esta, tú Es que cada vez Me invento una cosa nueva, tío No sé ni para qué atago a este Cuando no le hacemos daño Pasa, 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 pasa ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Madre mía, chaval! ¡Rayos centillantes! ¡Vámonos! Esta misión sí que ha sido una locura No te lo voy a negar ¡Cuidado, que te lo comes! Curioso, cuanto menos 10.000 Muy bien Muy, pero que muy bien Entonces, al final Vamos, no me ha quedado claro O sea que al final, el regalo Era como una trampa, parece ser O lo han modificado Porque, vamos, ya me dirás tú De todas formas, ¿qué le regalas a un bot, tío? ¿Por qué le estoy intentando buscar la lógica a esto? Si son plantas contra los zombies Eso para empezar Aparece esto ahí de golpe Muy bien, perfecto ¿What? Interesante Vamos a ver, por lo menos ¡Ostras! ¡No me había fijado en esto! ¡Que son manzanas! ¡No! ¡No! No me había fijado, tío Apple Tú vaya, chaval Modo urgente Bienvenido de vuelta Tenemos un pequeño problema Caza del jefe Dice Dirígete al arroyo helado Donde han lanzado una maldición pirata Derrota al zombie pirata Conocido como capitán aplastador Pues, como que muy bien, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Dos misiones? ¿Dos misiones? Bueno, vamos a hacer esta Tenemos una misión final Extraordinaria para ti Final Pedí que me regalaran Un pastel grande crujiente Pero dice el loco Me entendió pirata grande crujiente Vaya Si derrotas a este campeón pirata Recibirás el estatus de agente No va a ser tarea fácil Es el pirata conocido como capitán aplastador Y es enorme Consigue esta taña Y por fin serás genial ¿Vale? La maldición de capitán aplastador Pues, muy bien O sea, que es la misión Final Vale A ver, vamos a ver Voy a poner un poquito la druida Mucha gente se quejaba de la druida En el... Antes de estar... Bueno, cuando la rosa estaba rota No lo sé ahora mismo cómo será Pero mucha gente se quejaba De la rosa druida Y mataba que daba gusto eso Yo me he hecho unas bajas Con la rosa druida Pero bestiales O sea, en serio Y no me refiero... Me refiero cuando estaba rota Todas las rosas Pero bestiales O sea, me parece una planta Brutalísima En serio Vamos a poner un poquito algo normalito por aquí Esto para que congele Que puede venir bien Y vamos a cambiar un poquito Trampa cebo Coloca el cebo Vamos a ver qué tal ahora Como tiene 100 de vida ¿Esto es un cebo? Colocar cebo Jolly Rogers Cebo Capitán aplastador Caramelos pirata De sabor limón alucinante Ah, vale ¿Es necesario taparlo Como si fuera un pavo O un pollo? Jolly Rogers ¡Puaj! A los piratas les encantan Ay, de repente A... Vale Brains Ostras, qué bonito, tío Oye, esto como almohada Tiene que ser súper cómodo, eh No, en serio, tío Me imagino siempre unas cosas muy raras En serio Vale, perfecto Te tienes que acercar mucho, eh Con la rosa ahora Para que haga El ataque teledirigido, eh Porque si no, no lo hace Fíjate A esta distancia ya lo harías, eh ¿Ves? Tienes que... Tienes que acercarte, eh ¡Quiereme, Zik! ¡Quiereme! ¿Y esta qué hace? ¡Quiereme, Zik! ¿What? ¿Pero recarga? ¿Pero por qué no recargas? Tienes cinco Madre mía, tío En serio De allá, vamos Aprovecha la munición al máximo, eh Y que no quede ¿Qué te esperabas? Madre mía ¿Le han pegado un bocado Y ha bajado esa vida? Uy, chaval Vaya flipada Debería poner... Es que tengo muy poquitas cosas Pero... Ya ves tú lo que tengo Madre mía Es que no puedo poner miedicas Es que a esta distancia No hace nada Se esconden ¿A esta distancia? Es lo único que tengo O sea que lo voy a poner A tomar por saco Bueno, para los que vienen Si les puede hacer un poquito de... De cosuela Ahí estamos, Rosita Ahí, como te quiero Rosita de mi amor ¡Wow, wow, wow! Capitán aplastador ¿Cómo mola esto, tío? ¡Qué miedo! Es el capitán aplastador Pues la vamos a congelar un poquito ¿No? A ver, a ver Si me calmas un poquito ¿20 minutos? ¿Para eliminarlo? ¿20? ¿En serio? Es un poco... Es demasiado Vamos Es una pasada ¿Cómo mola este Zombiestime, tío? En serio O Gargantuar Como se dice en inglés Es que Zombiestime Queda muchísimo mejor En serio ¿Por qué 20 minutos? ¿Cuál es el motivo De los 20 minutos? La maldición del capitán aplastador ¿What? ¡Ay, no! La maldición de la aplastadora Por ese portador de la maldición ¿Dónde? 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 Esto, ¿no? ¿What? ¿Pero si no hago nada? Antes de que... ¿What? ¿What? ¿Nos van a matar a todos? ¿Qué dices? ¿Pero si solo le he quitado eso? ¿Solo? ¿Cómo? 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 Ah, vale, vale, vale Sí, tenía que cargármelo antes Vale, 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 vale Pues si no nos mata a todos ¿O qué? ¿Tiene pinta? Uh, la maldición se disipó ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo va a este boss, tío? Esto sí que es un boss final, tío Bueno, un boss Bueno, un boss Un boss En general A ver, te me calmas un poquito ¿Vale? Voy a cambiar un poquito Le cuesta un poco, eh Cambiar La razón, el motivo Pues no lo sé Pero bueno A lo tonto A lo tonto Va durando Como te va metiendo cositas por ahí, ¿sabes? ¿Cómo puedo estar curando a esta distancia? Se ha bugueado, ¿verdad? Efectivamente Madre mía Estaba curando a una distancia extra Vamos, kilométrica, tío Vamos ¡Dios mío! ¡Está encima de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Está encima de mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Está aquí, está aquí, está aquí Se recuperó un poco de vida Vamos, 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 vamos Me encantaría que viniese alguien a ayudarme ¿Alguno de la inteligencia artificial? No sé, así ¿Sabes? Madre mía, tío Por favor Pero por favor Que viene a por mí El zombi está en tío ¿Pero qué es esto? Madre mía Aquí hay otro más ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos, equipo! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡A lo tonto! ¡A lo tonto! Tengo el zombi está ahí detrás No, pega en el culo ¡Ay, qué mal! Bueno, no Qué mal, no ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Deja de dar vueltas, tío! ¡Venga! ¿Pero por qué das estas vueltas? ¡Ah, te odio! ¡Uf! ¡La leche, chaval! ¡La leche, tío! ¡Cárgatelo! ¡Vamos, a saco! Y vendrán otros Ya verás Tiene que venir otra tercera Fijo, vamos Bien, bien, bien Esa congelación Bien, bien, bien Que ahora que me van a poner Tres, ¿no? La maldición Ahí estamos A ver, ¿dónde está? Voy a cerrar los ojos Dice ¿Dónde están? Hay tres Efectivamente Si es que es Es aplicar la lógica Aplastante y básica De los videojuegos Nada más Esto tiene Muchísima vida, tío No, no, no saltes ¡No saltes, tío! ¡La madre que te parió! Me encantaría que Eso te iba a decir Que viniesen, macho Como es que cuando te cargas a uno Te amplía el tiempo O eso debería Efectivamente Te lo amplía un minuto, ¿eh? Te dan un minuto para cada uno, tío ¡Dios! ¡No puedo ahora mismo! Me están invitando para el división ¡No! Vamos allá Venga, caña Si quieres poner en medio Pues bien por ti Venga Queda el último ¿Dónde está? Vámonos ¡Ostras! La rosa druida Ven aquí, ven aquí No, no, no Me lo voy a llevar Ven para que me cure Ahí estamos Eso sí que es hacer daño, tío ¡Pero por qué hace eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Dios! ¡A saco! ¡Cae de una maldita vez! ¡Cae de una maldita vez! ¡Te he dicho que caigas! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Se acabó! ¡Eso dio miedo! ¡Muy bueno! Manda un trofeillo ahí Muy rico Que te vas a caer ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, eh! ¡Wow! ¡Tío! ¡Cómo ha molado! ¡Cómo ha molado, tío! ¡Cómo ha molado esto, tío! ¡Hasta la etcétera! ¡Oh! ¡Me ha molado! ¡Me ha molado mucho el jefe, tío! ¡Mucho, tío! ¡Mucho! ¡Vuelta al patio! ¡Wow, tío! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! Ha volado mucho, tío. Mucho, 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 mucho. Increíble, tío. Increíble. Me ha gustado muchísimo, tío. Pero mucho, ¿eh? Además. Es una pasada, tío. Una pasada. Me ha gustado. Han metido unas mecánicas. Por fin. No simplemente derrotar oleadas y oleadas. Toma, un jefe directamente. Con sus mecánicas y todo. Ha estado chulísimo. Todo se ha dicho. Alucinante. Derrotaste al capitán aplastador. Una gran lazaña. Se supone que, bueno. Enhorabuena. Ahora eres un agente de Leaf. De Ipo 3001. Dio la autorización de ascenderte de agente Leaf. De pleno derecho. Enhorabuena, gente. Bienvenido al equipo. Como premio, puedes ponerte en lo alto del árbol de las celebraciones. Y parecer genial. ¡Hala! ¡Ué! Yo lo que quiero es el modo infinito. Toma ya, chaval. Ahí en plan... Madre mía. ¿Pero puedo subir cuando quiera? Molaría mucho eso, ¿eh? Inicio... Iniciar saludo de agente número 77. Salud. Gente, tienes un aspecto cálido y peludo. ¿Peludo? Guardar algo para almorzar. Te diriges al infinito. ¡Perfecto! ¡Muy bien, chicos! Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si eso ha sido, por favor... No dudéis en disparar a las etiquas. Podéis entrar al botón me gusta. Justo debajo del vídeo. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este combate ahí, ¿no? Este combatito ha sido bastante, bastante chulo. Todo se ha dicho. Y bueno, lo que nos espera es básicamente la zona infinito. Que es básicamente... Bueno, no la he probado, sinceramente. Pero evidentemente conozco su existencia. Para conseguir los personajes legendarios, ¿vale? Los de fiesta y bla, 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 bla y demás. Eso lo veremos. Pero también tenemos las misiónzicas de los zombies. Así que, bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el boss. Ha sido un vídeo un poquito más largo. Nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, no dudéis en machacar ese botón me gusta. Justo debajo del vídeo. Y ya, como bien nos ha dicho, somos agentes de Leaf. Un saludito, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!